Tierra de los Aztecas Para hablar de la huasteca hay que haber nacido allá Saborear la carne seca con traguitos de mezcal Fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal Y aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará Y esas huastecas, quién sabe lo que tendrá El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar La huasteca potosina tiene flores de amontón Cierras llenas de neblina y laderas de ilusión En la huasteca y tal vez se nos alquila el corazón Y al que diga usted dispense, no amanece en su colchón Esas huastecas, quién sabe lo que tendrá El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar Que canta con las montañas y se duerme en su palmar Que las atoros ladinas, corriendo por el reñal Mientras lloran los violines, guapangueando en el corral Y esas huastecas, quién sabe lo que tendrá El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, cómo las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar